Tras muerte de hombre en el asalto a transporte público en Naucalpan, minutos más tarde se registró otro hecho violento en la misma demarcación donde un elemento en servicio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fue asesinado en el interior de su patrulla. De acuerdo a las primeras versiones, un grupo de sujetos que viajaban tanto en una motocicleta como en un vehículo, abrieron fuego contra la unidad policíaca que se encontraba estacionada en una gasolinera ubicada en la carretera Naucalpan, Toluca, en el tramo del Boulevard Luis Donaldo Colosio, en la colonia Lomas de San Agustín. Para médicos de protección civil acudieron al lugar, pero solo certificaron la muerte del uniformado. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se presentó en ambos eventos para llevar a cabo las diligencias correspondientes e indagar si estos eventos están relacionados con el mismo grupo delincuencial.